Tenemos el gusto de estar comunicados con Valeria Cabrera y desde los estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radiocooperativa.org de Montevideo. Muchas gracias Valeria por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, ¿qué tal? Tú estás a cargo del área cultural y de relación con el público del Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, ¿verdad? Así es, yo estoy encargada del área de acción cultural educativa, trabajo junto con un equipo, yo vendría a ser la responsable de esto, bueno, quedan a nuestro cargo, a nuestra área, todas las actividades que tienen que ver con el acercamiento de las obras para el público, de distintos formatos, ya sea atrás de visitas, charlas, conversatorios, seminarios, talleres, etc. Para un público argentino, de uruguayos, que hace rato que no están viniendo por acá, ¿el Espacio de Arte Contemporáneo abrió en qué año? ¿Cuánto hace que está en funcionamiento? Bien, estamos hace 10 años, este año, en julio, cumplimos los 10 años, empezamos una serie de celebraciones en el 2019, como para conmemorar este año 2020, finalmente el décimo año bajario, pero bueno, estuvo un tanto modificado el tema de las celebraciones por razones conocidas. O sea, arrancamos el año pasado, festejábamos, finalizábamos los festejos este año, el mismo día del cumpleaños, es el dejar a la intención inicial. Al final no festejamos en julio de este año porque estuvimos cerrados al público. Valeria, ustedes están en la vieja cárcel de Miguelete, que se fundó, ¿cuándo abrió esa cárcel? ¿Y cuándo cerró? Bien, mirá, este edificio es un edificio de valor patrimonial, por eso mismo, porque fue la primer cárcel que se construyó en nuestro país para tal fin, y fue en el año 1888, el año que abrió las puertas, y se la concibió como una cárcel modelo, pensaba para hacer penitenciaria, correccional, penitenciaria, correccional, y me falta otra que ahora se me olvidó, pero bueno, tenía esos tres objetivos que cumplir, y funcionó como cárcel, después terminó siendo solamente correccional y penitenciaria, hasta 15 años, después pasó a ser la cárcel del barrio Punta Carreta, la que tuvo mayor número de personas con penas largas, y esta fue para penas cortas, durante 10 años fue mixta, después las mujeres se fueron a otro establecimiento, y funcionó como cárcel de adultos, hombres, hasta 1986. En ese año ya habíamos recuperado la democracia, entonces quedan vacíos los dos penales que estuvieron destinados para presos políticos, entonces uno era de mujeres y otro de hombres, el de hombres terminó siendo preventiva, me escriben acá, correccional, preventiva y penitenciaria, esos eran los tres objetivos con los que se creó. Y, no, te contaba que bueno, cuando el penal del pueblo Libertad, se le conoce como el penal de Libertad, pero porque estaba en un pueblo que se llama Libertad, está todavía, cuando se vacía ese espacio, todos los presos que estuvieron acá se trasladaron para ahí, este lugar quedó vacío, dejó de ser una cárcel de adultos, y bueno, en el 86 pasaron cosas, también, si bien se vacía de adultos, se aprovecha una circunstancia que fue como de emergencia, terminó siendo por 10 años, en realidad, que fue la que, bueno, menores de aquel entonces habían hecho un motín en el establecimiento donde ellos estaban, y transitoriamente los trasladan para acá, a uno de los soldados, finalmente se quedan por 10 años. Después toda la parte que era de administración de la cárcel se transforma en un espacio, en un centro de estudio, se lo llama el centro de diseño industrial, y bueno, ahí estuvieron entre menores que estaban en unos soldados y jóvenes que estaban estudiando, en una formación terciaria, en todo lo que eran los edificios de la administración. Y el resto de los soldados fue una suerte de depósito de desechos, de oficinas de los ministerios, y bueno, tuvo todas esas capas de usos e historias. Después en el 2008 comenzaron las obras para adaptar uno de los soldados y hacer un espacio oficial dedicado al arte contemporáneo, que hasta ese entonces no teníamos, teníamos uno como una, que arrancó con el primer gobierno de izquierda, pero bueno, no tenía la infraestructura necesaria para dar lugar a prácticas de arte contemporáneo. Entonces es así que se crea este lugar con este fin, ¿no?, de ser un espacio dedicado a la promoción y difusión en el arte contemporáneo.